3. Dios les bendiga. Aquí estamos en un momento con el pastor y un momento con la pastora Ramona. Hoy es el 21 de abril de 2022 y efectivamente hoy es mi cumpleaños. Andamos en Estes Park, Colorado. Es un lugar precioso. Venimos a un retiro para pastores. Venimos a descansar. Venimos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros aquí. Que nos ministren. Venimos a tener un buen tiempo en el descanso también y relajarnos un poco. Pero sí, efectivamente hoy es mi cumpleaños. Amén. Feliz cumpleaños, babe. Que Dios te dé muchos años más llenos de fortaleza, llenos de salud, llenos de paz, gozo, sabiduría. Y sobre todo que hay mucho amor. Amén. Lo que necesito más es la sabiduría del Señor. Es lo que pido el Señor, sabiduría. Es lo que pidió Salomón. Hoy, pues hoy cumplo 58 años. Y ya se ve. Ya se ve en el pelo blanco, en las arruguitas. Ni tienes tantas. Aquí, arrugas aquí. El cuellito aguadito. Todo eso. Y es que el tiempo pasa rápido así. Y se va muy, pero muy, muy rápido que a veces no aprovechamos bien nuestro tiempo aquí en esta tierra. Y gracias a cada uno de ustedes por los deseos que me han mandado. Que feliz cumpleaños. Que Dios me les bendiga. Que Dios te bendiga con muchos años más de vida. Y los recibo con todo el corazón. Y gracias por sus deseos. Pero hoy me gustaría que cada uno de ustedes pudieran honrar a mis padres. Honrarlos, felicitarlos a ellos. Felicitarlos a ellos porque hace 58 años, hace 59 años, mi mamá y mi papá salieron embarazados de mí. Yo soy el primogénito de Don Pedro Rivera y de Doña Rosa Rivera. Y su cocina. Soy el hijo primogénito de ellos. Y ellos estaban bien jovencitos. Imagínense mi mamá 15 años, mi papá 16 años. Que tenían cuando salieron embarazados. Y solamente me pongo a pensar que, 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 que pensamiento corrió por el, el corazón de mi madre en ese tiempo. Mi padre, ¿qué pensó? Yo, yo no, no más puedo imaginarme, pero no, en sí, no, no sé, no, no les he preguntado. Pero creo que tomaron la decisión de que yo naciera. De que yo pudiera tener vida. Y de esa vida que ellos permitieron, que yo naciera, que no decidieron en decir, que mi padre no le dijo, sácatelo. O que mi madre dijo, mi vida va a cambiar, voy a tener que dejar la escuela, voy a tener que dejar mi casa, voy a tener que irme, voy a, son, son cosas que, que, que pasan. Que, no, 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 no sabemos cómo, eh, explicarlos, o, 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 no sé qué pensamiento corrió por sus mentes. Eh, pero, de esa decisión, que ellos tomaron, ellos se merecen las felicitaciones. Porque 58 años después, todavía estoy vivo y doy gracias al Señor y 58 años después, soy, soy pastor, soy el hijo mayor de ellos. Ah, me dedico a servir al Señor. Y, y si ha habido algo grande en mi vida, el servir al Señor, el enseñar su palabra, el traer un consejo a alguien para que su matrimonio sea restaurado, para que una vida sea cambiada, para que alguien rompa con los vicios del alcohol y las cosas que le están destruyendo su vida, su matrimonio, a sus hijos, y que Dios me pueda usar para poder traer una, una palabra de bendición, un consejo que pueda traer bendición a esas vidas. Entonces, eso es lo mejor que yo he hecho en la vida. Y algún día, si es que se me llegara la, el día en el cual yo ya voy a pasar a la otra vida, que ya voy a irme a la presencia del Señor. Si es que yo me fuera antes que mi padre, que, que ellos me tuvieran que despedir. Así como se despidió nuestra hermana Jenny, uno nunca sabe. Y, y no les estoy diciendo esto porque digo, ay, lo estoy sintiendo. No, no es así, nomás es una realidad de que pueda suceder. Y me preguntaron una vez en una entrevista, ¿qué le dirías a tus padres? Y solamente pude responder y decirles así. Que les dijera, gracias. Gracias, pa. Gracias, madre. Gracias, mi padre. Gracias, por dejarme vivir. Y gracias porque se dejaron usar por Dios para que yo naciera. La semilla de mi padre, en el óvulo de mi madre, vine yo, nací. Y ahora puedo decirles que si me despido antes de esta vida, antes que ellos. Les dijera como el apóstol Pablo dijo. Así se los dijera a ellos. Es, es una. Cosa que hay en mi corazón. Decirles, les quiero mucho. Les amo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y. Estas palabras finales, como el apóstol Pablo. He peleado. La buena batalla. He acabado la carrera. He guardado. Mi fe. Son las únicas palabras que les dijera. Y eso quisiera que pusieran en. En mi lápida, ¿se dice ve? En la lápida de. Ahí donde voy a estar descansando. Todavía no sé dónde. Pero que. Sí lleve esas palabras. He peleado. La buena batalla. He acabado. La carrera. He guardado. La fe. Gracias, padre. Gracias, madre. Normalmente se le da un regalo. A alguien en su cumpleaños. Pero. Son bonitos los regalos. Pero. Yo quiero darles. Un regalo a ustedes. De que no importa. Qué es lo que ha pasado en la vida. En su matrimonio. O lo que sea. Ustedes son unos buenos padres. Y los errores que han tenido. Y las fallas que han habido. Son unos buenos padres. Y. Nos miramos allá. En California. Muy pronto. El domingo. Adorando y glorificando al Señor. En la iglesia. Y les llevaré sus regalitos. Los regalitos que le gustan a mi padre. Y los regalitos que le gustan a mi madre. Porque yo les quiero regalar. Yo no quiero. Que ustedes me regalen a mi. Sino yo a ustedes. Honrándolos. Amándolos. Y agradeciéndoles. Por la vida. Que ustedes. Me dejaron. Vivir. Les quiero mucho padre. Felicidades. En mi cumpleaños. Ok. Y. Feliz cumpleaños. A ti. Feliz cumpleaños. A ti. Que el Señor. Te bendiga. Feliz cumpleaños. A ti. Amén. Algo más babe. No. Ya lo dijiste todo babe. Oh si. Gracias a Dios que tienes vida para. Yo creo que tienes vida todavía. Por muchos años. Solo Dios sabe pero. Si solo Dios sabe. Pero si acaso. Pasaría eso. No más. Hay que dejar esto grabado aquí. Para que. Mi padre. Y mi madre. Lo miren. Bye bye.